Y en otras noticias, hoy es otro día de contingencia ambiental. Si tienen que salir, recomendamos el uso de cubrebocas. La Secretaría de Educación Pública ha declarado canceladas las clases de educación física y recreos al aire libre. Una mañana, una mañana linda, como una flor a tu corazón. Al sol demostrar, una mañana linda, como una flor a ti se entregará. Pero les deberían dar vergüenza esto, no es justo. Miren cómo nos están viendo, compañero. Con tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol, llorará una mañana, una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. Como una flor, corazón al sol demostrará. Una mañana, una mañana linda, como la flor, como el amor que siempre te daré. Un amor, corazón al sol demostrará. ¡Suscríbete! 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 Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, Don Andrés Manuel, Don Enrique, Don Gabriel. Se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país.